Central del Libro de Mormón presenta su revolucionaria aplicación Scripture Plus. Con esta aplicación gratuita puedes profundizar en las escrituras como nunca antes, aumentar tu amor y comprensión del Evangelio de Jesucristo. Con las distracciones modernas de hoy, muchas personas luchan por comprender o conectarse con las escrituras. Aún con la tecnología actual, debería ser más fácil de hacer que nunca. Scripture Plus está innovando en el estudio del Evangelio y de las escrituras para satisfacer las demandas del mundo en el que vivimos. En 2016, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio la licencia a Central del Libro de Mormón para publicar las escrituras. Ahora, después de varios años de desarrollo, Scripture Plus está disponible al público. Con Scripture Plus, Central del Libro de Mormón, ha reunido algunos de los mejores recursos del Evangelio disponibles para que tú y tu familia puedan participar de las escrituras en nuevas y significativas maneras. Con más de 1500 imágenes impresionantes, que incluyen gráficos y obras de arte de docenas de artistas, así como cientos de videos interesantes, experimentarás visualmente las escrituras como nunca antes. Scripture Plus también tiene cientos de artículos bien investigados y miles de citas de autoridades generales y eruditos confiables. Para ayudarte a sentirte más seguro en tu comprensión del Evangelio. Con nuestra edición reformateada del Libro de Mormón, podrás sumergirte de forma más natural en el texto, ver referencias de Dios y su Hijo hermosamente resaltadas con letras rojas y leer otras ediciones históricas del Libro de Mormón, como la edición de Palmeira de 1830, o la edición de Yale, la cual se basa en los manuscritos originales. Scripture Plus siempre está agregando contenido e innovando en herramientas de estudio. Contamos con planes de lectura y eventualmente opción para resaltar y tomar notas, mapas, modelos 3D y mucho más. Con tantos recursos en la punta de tus dedos, estudiar las escrituras nunca ha sido tan fácil o más agradable. Visita ScripturePlus.org, descarga la aplicación y empieza a explorar las escrituras de una nueva manera. Con las últimas investigaciones y herramientas en tus manos, te sentirás como un experto en las escrituras y estarás más comprometido con tu estudio del Evangelio de Jesucristo.